Este 31 de marzo, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, te invitamos a despedir las vacaciones de Semana Santa con una presentación de primer nivel. Debut de la Orquesta de Mando Único en Jardines de México. Transmisión en vivo. Conoce a la orquesta conformada por personal de la Comisión Estatal de Seguridad que a través de la música contribuyen a la prevención, al fomento de valores y a la reconciliación entre sociedades y sus policías. Debut de la Orquesta de Mando Único en Jardines de México. Transmisión en vivo. Jueves 31 de marzo, 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.